El diputado Fernández Langan, cierra la lista el diputado Ritondo. Muchas gracias, Presidente. Hoy me hubiera gustado que en temas tan importantes como los que estamos debatiendo hoy, estuvieran sentados todos los bloques de este Congreso. Pero mucho más me hubiera gustado, señor Presidente, que estuviera sentado el oficialismo, los diputados del oficialismo que se vienen rehusando sistemáticamente, siguiendo la línea del Poder Ejecutivo Nacional, a discutir un tema que hoy se ha mencionado en distintas oportunidades. Y es la situación de los derechos humanos en la República Hermana de Venezuela. Situación que no podemos dejar de mencionar y situación que vamos a manifestar en este Congreso Nacional, en organismos internacionales y en cualquier otro lugar en donde dejamos un espacio para poder hablar. No nos podemos quedar callados, señor Presidente, ante la flagrante violación de los derechos políticos, económicos y sociales en la República Hermana de Venezuela. Y tampoco se quedan callados los organismos internacionales, señor Presidente. No se queda callado el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, que aprobó hace muy poquito el segundo informe de Bachelet, en donde se manifiesta la sistemática violación de los derechos humanos que Nicolás Maduro comete todos los días. Tampoco se quedan callados los organismos internacionales como la OEA, mucho menos Amnistía Internacional o Human Rights Watch. Y mucho menos se callan, señor Presidente, y eso lo podemos ver todos los días, los 6 millones de argentinos que tuvieron que escaparse de su país y están hoy aquí en la Argentina. Por eso, señor Presidente, hoy teníamos en esta sesión la oportunidad de que el oficialismo se sentara y pudiera discutir un tema que les esquivo, que no lo quiere discutir nunca, que cuando se puede escapar siempre tira la pelota para afuera y no se sienta y dice claramente cuál es su visión en relación a la Venezuela de Nicolás Maduro. Señor Presidente, desde la Argentina no podemos seguir desconociendo lo que pasa en Venezuela. Tenemos que ser taxativos y muy claros en la condena al régimen de Nicolás Maduro. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.